Vamos a darles un aplauso. Dense a sí mismos un aplauso en este momento. Estamos pasando unos tiempos difíciles, pero el Señor sigue en el trono. Él mantiene sus promesas. Él es el que hace que caiga la lluvia. Él es aquel a quien corremos. Si yo quiero alabarlo, le doy gracias al Señor para cada persona que en su espíritu y en sus corazones está ahí cantando. El Señor quiere que cantemos antes de prevalecer, antes de ir hasta el otro lado. Silas estaba en la prisión y Él estaba cantando antes de tener el logro. Estamos en el tiempo del Señor, no en el tiempo de los judíos. No hay calendario judío, sino el calendario de Dios. Aquel a quien Él se adhiere y Él hace cosas en esas fechas del calendario porque son su manera de mostrar los tiempos proféticos. Y nosotros estamos en un tiempo como jamás se ha visto antes, un tiempo histórico. Saben que hubo más de 50,000 personas reunidas en Washington, D.C., de acuerdo a su calendario, arrepintiéndose, orando. Estamos en un tiempo de arrepentimiento. Los judíos están orando en este momento para que sus nombres sean escritos en el Libro de la Vida. Nosotros sabemos que nuestros nombres están en el Libro de la Vida, confesando nuestro pecado, creyendo en Jesús y Él nos da la vida eterna. Saben que en realidad en el cielo hay un libro. Levanten la mano. Sí, esto es interactivo. Bueno, ya sé que no pueden en realidad interactuar, pero saben que en el cielo hay libros, que Dios tiene un libro de la vida en el cual quiere tu nombre y que quiere que tú sepas que tienes vida eterna. Él no quiere que lo esperes, no quiere que tengas ese miedo, sino que sepas, dame un minutito más, un minutito más. Quiero bendecirlos a todos. Yo sé que ustedes saben que son bendecidos adentro de sus casas y quiero terminar este pensamiento porque Dios me dijo que les dijera que hay libros en el cielo acerca de tu vida, que hay capítulos que Él quiere que tú continúes a cumplir y hay una promesa sobre tu vida, un destino profético en tu vida y no es solamente por gracia, sino que Él tiene un destino para ti. Algo que quiere que tú cumplas. Y habla incluso acerca de esto en Malaquías, que dice que tiene un libro de recordatorio. Quiero que escribas esto, un libro donde se recuerda a aquellos que temen al Señor y que se hablan entre unos y los otros acerca de Él y que oraron y que decretaron y que intercedieron acerca de sus destinos. Él los escribió. Él escribió cosas acerca de ustedes y Él quiere que ustedes lo sepan. Y yo sentí que tenía que compartir eso. El Espíritu Santo me dijo que lo compartiera. Así que, Rabi, usted ahora comparta. Bueno, ya tiene el micrófono. Muy bien. Adiós. Démosle al Señor un gran aplauso. Él es merecedor. Él es tan merecedor. Wow. Tienen que aplaudir más fuerte que sus mascarillas. Bueno, aleluya. Estamos muy contentos de estar aquí. Katherine y yo siempre somos bendecidos de estar con ustedes. Y un gran abrazo y saludo para todos los que se están sintonizando, los que están en vivo, los que están en línea. Estamos en una temporada donde en el calendario hebreo, el calendario del Señor, donde estamos hablando alrededor del mundo, a la iglesia de Dios. Acabamos de estar en Texas y todas las tribus y todas las lenguas hablando, orando juntos y adorando al Señor juntos. Teníamos a los africanos y a los españoles y a los hawaianos y a los esquimos. Teníamos todo tipo de gente ahí. Y estábamos adorando juntos. Y eso es lo que el Señor quiere ahorita, ¿verdad? Su cosa es diversidad, unidad en esa diversidad. Y nosotros como creyentes del Señor estamos cargando esa sensación de unidad, que es ese querer unirnos y estar en la paz. De esto no se trata mi mensaje hoy, pero la unidad es algo que viene del espíritu. No es siempre estar de acuerdo. A veces hay que poder tener diferencias. Por ejemplo, si uno está casado, ustedes saben que a veces pueden estar unidos y no estar de acuerdo en todo. Y si están solteros, también saben eso. Si te vas a cantar, lo vas a descubrir. Si tienes compañeros de casa, si tienes un jefe o un empleado, tú sabes que pueden estar en unidad acerca de la idea principal, pero tener desacuerdos todos los días. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer ahorita es mostrarnos cómo modelar un desacuerdo cívico, civil, donde todavía permanezca la paz. Entonces, este mensaje se llama, permítanos regresar, regresemos. Estamos en una temporada de regresar y para nosotros es lo que en realidad de lo que quiero hablar hoy es el primer amor. Digan, primer amor. Dios nos quiere regresar a nuestro primer amor durante esta temporada. Hay mucha bulla ahí afuera, hay mucho ruido. Y en medio de toda la bulla y todo el ruido, Dios quiere que regresemos a él y que regresemos a nuestro primer amor con él. ¿Se acuerda cuando empezaste a ser un creyente? Si tú no eres un creyente aún, hoy es tu día, ya sea que estés en línea, quien sea que esté viendo esto, este es tu día de que seas un creyente y un discípulo de Jesús el Señor. Señor, estamos en un calendario que es un fenómeno para mí. Lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, todo el caos y todas las dificultades nos están llevando a algo nuevo, algo que está tratando de salir. Y estamos oyendo que a través de esta temporada, estamos atravesando. Si quieren estar en contacto con nosotros, nos pueden ver en mkhop.org. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos nuestro libro que no tenía la menor idea de cuando lo escribimos hace más de un año, que es el libro, tanto del material que está ahí, que es el material del libro cuando el cielo llega a la casa, tiene que ver con consejería que estamos lidiando en este momento, que la gente está teniendo un estrés por el confinamiento, por la economía, por los parámetros que están siendo puestos a nuestro alrededor. Pero el Señor quiere que trabajemos en el espíritu para que estemos sobre todo eso, y que seamos una respuesta para los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Esta depende de nosotros. Entonces, en este momento, estamos en un tiempo en el que, bueno, voy a hablar de todas las fiestas que vienen en este momento. Estamos en este momento en las fiestas y vienen, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué un cristiano tiene que saber acerca de las fiestas hebreas? Pero cada fiesta en Israel tiene un significado histórico, un significado profético, porque todas apuntan a Jesús, y también tienen un significado personal. Si tú te sintonizas, puedes escuchar a Dios hablarte a ti personalmente. Puedes ser sano en este momento durante esta prédica. Puedes recibir un milagro, revelación. Puedes tener un par de aguas en este instante sobre algo que tal vez no estabas preguntando, o algo que sí estabas preguntando y rogando y rogando y rogando, y el Señor contesta algo totalmente diferente. Resulta que Él sabe todo. Él nunca dice, hey, tuve una idea. No, 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 eso somos nosotros que decimos eso. El Señor lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces estamos en esta temporada, y no sé si ustedes están viendo en los titulares, que es la esperanza a través de los titulares. Estoy desarrollando unas sesiones ahorita, que la verdad, la realidad es que necesitamos ver la esperanza atrás de los titulares de los periódicos, porque si están viendo las noticias, están en problemas. Yo veo las noticias, yo veo el noticiero, y Dios, estoy en problemas. Digo, tengo que apagarlo, y tengo que prender alabanza y adoración, y necesito otra vez ponerme verticalmente con el Señor, y recordarme de mi primer amor, en vez de estar viendo hacia la derecha, o la izquierda, o todo este ruido que está a nuestro alrededor ahorita. Necesitamos escuchar la palabra del Señor. Entonces yo estoy emocionado acerca de lo que está pasando alrededor del mundo ahora. Es una, desde, desde la Pascua ha habido miles de personas reuniéndose por internet para orar por un hombre hebreo que se hizo cristiano, y una egipta, egipcia, que se hizo cristiana, y todo eso está pasando desde ahí. Estamos ahorita en gente como Sean Foyt. Hay gente, Sean Foyt está empujando a que la gente adore. Él está diciendo, déjenos adorar al Señor. Él está reuniéndose en playas alrededor del sur de California, en todo tipo de lugares, saliendo la gente. También está Jonathan Kant saliendo, haciendo un mensaje de regreso recientemente, de regreso al Señor, y todo esto está sucediendo en este tiempo, donde hay una batalla espiritual para que se calle la iglesia de Dios. Y Dios quiere que hablemos en este momento en nuestra fe. Amén. Necesitamos gritar, porque no los oigo a través de sus mascarillas, de sus tapabocas. Vamos, así los quiero oír. Entonces, estamos hablando de las fiestas y una de las señales de esta fiesta. Pero bueno, como dijo Caleb, hay tres fiestas. Número uno, Shalosh Regalí. Shalosh Regalí, que son las tres fiestas de peregrinaje que sucedieron por miles de años, que el pueblo judío llegaba hasta Jerusalén, y tenía implicaciones muy importantes para nosotros. Como dijo el pastor Caleb acerca de nuestra oferta, nuestra ofrenda que tiene que ver con nuestro espíritu, mente, cuerpo, y también lo que entregamos. Pero se trata de estar con él en este tiempo. La esencia de la fiesta del Señor no es un rito, sino que se trata de tener comunión con el Señor. Entonces, estas fiestas que vienen ahora, en la primavera, las primeras cuatro se cumplieron a través de Jesús. Entonces, esto es un poco confuso. Yo creo que un rabino hace mucho tiempo dijo que Dios es difícil de entender, porque primero es uno, después tres, después siete. Y en realidad, sí, estos periodos son la Pascua, Pentecostés y Rosh Hashanah. La fiesta de la primavera ya se cumplió con el Señor. La Pascua se cumplió con el Cordero y entonces entró sin nada de pecado y se levantó en el tercer día, que es el día de las primicias al Señor. Así que él es el primero que nació de muchos hermanos. Y porque él hizo eso, nosotros nos hemos levantado y somos salvados por gracia a través de la fe. No nuestra, sino un regalo de Dios. Yo no tenía una gran idea de seguir a Jesús. Yo no estaba tratando de buscar a Jesús. Esta bella mujer me habló de él, pero yo le gusté a ella, pero ella estaba enamorada de otro, porque acababa de volver a nacer. Si uno oye eso, es devastador. Pero wow, yo era hindú, budista, nueva era, drogadicto de todo, pero yo no había entendido a Dios para nada. Y eso tiene que cambiar. Yo estaba corriendo de Dios y ella me dijo que Jesús era el Mesías de los judíos y fue la cosa más loca que yo oí. El Señor se movió en mí de una manera sobrenatural y juntó el cielo y la tierra en mí, porque yo era una persona terca. Y estas fiestas de primavera fueron cumplidas. De ahí viene la fiesta de Pentecostés y eso viene 50 días después de la Pascua y eso fue cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. ¿Y por qué ese día? Porque todo el mundo estaba en la ciudad, porque toda la gente estaba ahí para el Shalosh. Y ahí estaban en ese momento, podían estar unidos. Y entonces el Espíritu Santo que ayer, más de 3,000 personas se salvaron. Muchas más fueron tocadas por el Señor y muchas más desde ese punto, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Y de ahí en el otoño, las trompetas y los tabernáculos. Entonces pensé que hoy podríamos, mientras estamos recibiendo esta temporada, mientras entramos en ella, que el Señor nos quiere dar, nos quiere mostrar que nosotros somos el shofar de Dios, el shofar, la trompeta de Dios. No lo tengo aquí conmigo, pero está entre nuestras cosas. Sin embargo, yo quiero decir que en esta generación, nosotros somos el shofar, la trompeta de Dios. Nosotros estamos proclamando por la palabra de nuestro testimonio, por la sangre del Cordero, estamos proclamando lo que nos pasó a nosotros, lo que te pasó a ti, para que Dios pueda hacerlo en otros. Entonces queremos atraer a otras personas a su primer amor con el Señor. Ahora voy a traer a nuestro hermano Dave, a que entre y que suene el shofar. Y cuando escuchen eso, los invito a que ustedes griten y unan sus palmas para alabar al Señor en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Bienvenido! ¡Eres bienvenido aquí, Señor! ¡Yah! ¡Alleluya! ¡Eres bienvenido aquí, Señor! ¡Sí, Señor! En esta temporada, entonces comienza en el verano. Hablamos de los 10 días entre Rosh Hashanah, el día de sonar la trompeta y el día de la expiación, pero en realidad esto comienza en el verano, en el mes de Elul. Digan Elul. ¿Qué significa Elul? Esto fue establecido hace casi 6,000 años. Hemos mantenido estos calendarios desde entonces y es increíble para mí, si me hubieses preguntado hace 25 años cuando empezamos a ir a Israel y hacer un ministerio judío, que un día iba a llegar cuando las iglesias alrededor del mundo iban a estar apoyándose en estos mensajes y queriendo entender nuestra conexión con el pueblo de antes, el pueblo antiguo. Esto es una cosa increíble, lo más increíble que yo he visto. El mes de Elul comienza en el verano y comienza los 40 días que llegan hasta el día de la expiación. Incluye los 10 días en los que estamos en este momento. Entonces es momento de hacer resoluciones, propósitos de nuevo años, pero también es el mes de llamar a la novia para que conozca al rey en la cosecha, en el campo de la cosecha. Ya ven que el rey está en el campo. Nadie te puede detener de compartir la bondad del señor con alguien en tu familia o con alguien más, porque el rey está en el campo en este momento y él nos está buscando en ese campo de la cosecha. Hay grandes historias acerca de conocer la novia y el novio que se conozcan ahí. Por ejemplo, Génesis, Isaac y Rebeca, pero Lelul es un acrónimo en realidad que significa cantar de cantares del 6-3 que significa que yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces estos 40 días que llegan hasta el día de la expiación y los pecados están siendo limpiados, en realidad es una historia de amor, es una historia de Lul, es una historia de yo soy de mi amado y mi amado es mío y es una historia donde Dios te está llamando a tu primer amor, a ti y a mí, nos está llamando a nuestro primer amor. Y esto es la forma en que esto funciona. Nosotros pensamos que el arrepentimiento es o yo me voy a disciplinar y yo, 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 pero nos estrellamos en nuestra casa a cara así, porque la forma en que funciona es un llamado, es un deseo en el corazón del Señor, cuando nosotros nos hablamos y decimos Señor, dame, igual que me diste la fe para creer en ti, por favor, Señor, dame la fe que vuelva mi primer amor, de regresar a ti de una nueva forma, dame estrategias, dame ideas, ya sea a través de la adoración, soltar algo, Señor, estamos en una época de ayunar, Señor, tal vez el Señor te está pidiendo que sueltes algo y empieces otra cosa, eso me pasó a mí hace tres semanas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, entonces es un momento de buscar en nuestra alma, de apelar por perdón y es un momento de vernos a nosotros mismos, para ser aquella novia que no tiene ni mancha ni arruga, estamos viendo en este momento que está siendo limpiado en nuestra sociedad y a nuestro alrededor, si va a ganar el la bestia o si va a ganar la novia que está enamorada del Señor, exaltando al Señor y amando a la gente de este mundo y expresando su amor y su unción, o si vamos a ser parte de la bestia que tenemos esta cosa animalística que tiene tensión y tiene violencia, necesitamos decidir de ser aquellos que manifiestan la novia del Mesías en esta temporada, entonces la fiesta de las trompetas dice, habla a los hijos de Israel en el séptimo mes del cuarto día del mes, dice que no debes de hacer trabajo regular y que debes de entregar una ofrenda hecha por fuego al Señor, tiene que ver con dar durante estos tres periodos de fiestas que tienen una unción para ti mismo, para tu bienestar, para tu bienestar, para tu prosperidad y ya vamos a llegar al día de la expiación y dice que el Levítico 16, 29 al 30, el Señor le habló a Moisés, diciéndole, sin embargo, el décimo día del séptimo mes es Yom Kippur, una convocación santa, es un día de oración y de ayuno, es un día de apoyarnos en el Señor, estas son las buenas nuevas que mencionó mi esposa Katherine, si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú lo recibiste como tu Señor y Salvador, todos estos días de fiesta lo apuntan hacia Él y tú no necesitas hacer nada que esté aquí a la letra de la ley, sino darle gracias a Dios, que tú has sido salvado por gracia a través de la fe, que la sangre del Cordero ha sido aplicada a tu vida, entonces dice que has de traer una ofrenda hecha por fuego al Señor y la pregunta es cuál es tu ofrenda, para nosotros hay algo que estamos ayunando en este momento, llegando a estos días y lo que nosotros hemos hecho en nuestro ministerio es que estamos dando una, un donativo a la escuelita Pequeños Corazones de Israel, creo que aquí van a ver una foto, es aquí les leo su misión, trabajando para hacer una diferencia en la vida de los niños en un ambiente que modela la unidad entre las comunidades judías, arábicas y de todos lados, fue algo que comenzó con los judíos mesiánicos, que son aquellos judíos que creen en Jesús, pero también otras culturas están bienvenidas en él, entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque alguna gente ha dicho, si tú me das a tus hijos por una generación, yo puedo cambiar el mundo, entonces lo opuesto también es verdad, si nosotros podemos entregarles el amor del Señor a nuestros hijos, enseñárselos a nuestros niños desde el principio, eso quiere decir que no van a crecer, a alejarse de eso, ellos van a regresar a ello, entonces nosotros de verdad amamos este ministerio, nos reunimos con ellos en Jerusalén y estamos felices con lo que están haciendo y estamos felices de apoyarlos, pero ¿cuál es la ofrenda más grande que les podemos dar al Señor? Es ponerlo en una tarjeta de crédito o escribir un cheque, puede ser importante para el ministerio, pero no, la ofrenda más grande que tú le puedes dar al Señor en esta temporada es a ti mismo, darle al Señor todo tu ser, el Señor quiere tomarnos de ser creyentes a ser discípulos, Él nos quiere mover de estar dependiendo de nuestros pastores, el pastor Caleb y la pastora Rachel no nos pueden, no los pueden cargar a todos, tendrán palabras para todos, los pastorearán, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros crezca para que seamos discípulos, para no estar viendo para la derecha o la izquierda o alrededor de nosotros, pero que estamos viendo hacia Él para ser discipulados y para levantarnos en el ministerio o en nuestras vidas para poder ministrar a otras personas, el primer ministerio siempre es la familia y las amistades y lo que sea que esté pasando en esta nueva temporada, en el nuevo año voy a hablar de eso, pero eso que cambió hace unos días, pero el nuevo año se tratan de nuevas asignaturas, entonces hay algo que se ha estado haciendo que el Señor ya no está ungiendo y hay algunas cosas que tú necesitas hacer que quiere ungir y necesitamos discernir la diferencia, tenemos que preguntarle al Señor, hay algo que quieres que suelte Señor, hay algo nuevo que me quieres asignar, ¿por qué? Porque Pablo dijo en Romanos 12, les ruego hermanos por la misericordia del Señor que presenten sus cuerpos como un sacrificio viviente ante el Señor y que no estén conformados a este mundo, todo ese ruido que hay por todos lados, izquierda, derecha y a todo alrededor, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente para que ustedes prueben lo que es bueno y que es aceptable ante los ojos del Señor, ¿alguien más quieren ser renovados? Todos necesitamos ser renovados en nuestras mentes, me encanta hablar acerca de Jesús, pero de vez en cuando el actor Jack Nicholson se mete en mi cabeza, pero bueno, algún comentario de alguien ahí de Nueva York y digo, ay perdón Señor, que pensé en esto, tengo que meterme en la escritura y gracias a Dios que las personas que están conmigo entienden eso y tienen mucha tolerancia y paciencia para mí, pero no podemos venir a esta temporada con las manos vacías. Vemos eso en la cultura judía en esta manera. Hay un hombre judío que va a ver a su abuela, ella se mudó y entonces esto fue antes del GPS y la abuela le dice, él le dice, abuela, ¿cómo llego a tu casa nueva? Y ella le dice, bueno, cruza a la izquierda en el McDonald's, cruza a la derecha en la calle tercera, después a la izquierda en la cuarta, cuando llegas a la séptima, anda a esta dirección y ahí estoy yo y de ahí patea la puerta y yo la abriré. Y él le dice, abuela, patear, patear la puerta y ella le dice, ¿qué, vienes con la mano vacías? Nosotros traemos una ofrenda. Catherine le va a decir que yo siempre soy compulsivo en cuanto a traer algo cuando estoy visitando a alguien. Es una cosa que es bíblica. Uno quiere traer una ofrenda al Señor. Es bueno traer una ofrenda a sus amistades y a sus amigos, a su familia. Entonces, bueno, ahorita estamos entrando en esta época del Sukkot, que es los tabernáculos. Sukkot significa tienda de campaña. Entonces, tabernáculo eran esas tiendas que estaban ahí en camino hacia la tierra prometida. Es mucho más de eso. En Levítico 23, 39, 40, dice en el quince día del séptimo mes, cuando hayan sido reunidos, las frutas de ahí deben de tener una fiesta para el Señor por siete días. El primer día del sabato. Entonces, tomen las cosas que tienen que ver de todos esos árboles y gozarse en el Señor por siete días significa que viene una fiesta. Estas fiestas son para encontrarnos con el Señor. La gran mayoría tienen que ver con la solemnidad de la santidad del Señor. Y hay otras como esta que tienen que ver con encontrarnos con el Señor y celebrar, parrandear con el Señor a través, a través de sus mascarillas. Pero tiene que ver, es una fiesta de cosecha. Tiene que, es alrededor del Señor para reportar sus buenos trabajos todo el día, cada día. Cuando nosotros nos casamos, inventamos este juego donde era todo de gratitud y todos los días nos decíamos por cuáles cosas estábamos agradecidos. Una de las primeras cosas que yo hago cuando le doy consejería a la gente, digo, todos los días di una bendición oral a tu esposo o a tu esposa. Yo les digo, puedes hacer esto, vas a cambiar la atmósfera de tu casa cuando hagas haste. Vas a sacar la palabra del enemigo y vas a levantar y edificar tu familia, tu casa, tus compañeros que están ahí. Di una bendición. El mundo está formado por la palabra del Señor. No es solamente tener pensamientos lindos de mi esposa. Tengo que decir gracias por predicarme al Señor. Gracias por soportarme. Señor, te bendiga hoy. Todo lo que está en tus manos va a prosperar. Y di una bendición oral a otra persona. Vocaliza esa bendición ante otra persona. Dile una bendición a la persona que está cerca de ti ahora. Entonces, cuando estamos recortando estos buenos trabajos y practicando estos buenos trabajos, porque la palabra está hecha alrededor del Señor, nos acortamos en estos tabernáculos en los cuales pasamos siete días. Nos recordamos del tiempo que estuvimos en el desierto y que esto apunta a Jesús, porque él es el Dios con el Señor, porque él viene a estar en el tabernáculo con nosotros y él está regresando para vivir con todo el mundo, para ser parte de él con ellos. Pero también nos recuerda en este tiempo en el que pasamos en la impermanencia de la vida, porque si alguien aquí tiene más de 40 años, ustedes saben lo rápido que la vida va. Es muy impermanente. Entonces tenemos que recordar que la eternidad es real. Dios nos puede ayudar. La gente es muy importante. La vida es corta. Tenemos que recordar estas cosas para tener el enfoque principal en nuestra vida. Si eso requiere para mí estar al tanto de mi primer amor, necesito, tengo que estar enfocado en mi primer amor. Yo no sé cómo pasa para ustedes, pero para mí es tan importante. Yo estaba diciendo, ¿saben qué? Creo que me voy a volver a inscribir en el instituto bíblico, porque yo llegué cuando yo estaba en el cuarto semestre. Empecé en Jeremías y Proverbios y entré en una parte muy profunda de toda la enseñanza. Yo estaba bien diciendo, ¿dónde está esto? ¿Dónde se encuentra? Ahí está el libro de Jeremías. Entonces yo entiendo eso, pero estoy otra vez estudiando, pasando el instituto bíblico. Yo no sé qué hacen ustedes si vuelven a leer su Biblia. Yo leo el Torah todas las semanas con el pueblo judío y se van a sorprender de cómo el Señor le va a hablar a través de ese calendario. Entonces necesitamos tener un espíritu de gozo en nuestra vida. Me encanta ese canto que cantamos hoy acerca de gozarnos antes de lograr, independientemente de las circunstancias. Cuando estamos avanzando, esa es la bendición. Por eso es que bendices a tu esposo, por eso es que bendices a tus hijos. Esto lo hacemos cuando tenemos el servicio de Shabbat cada viernes. Nos bendecimos, esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, todos reciben una bendición vocal, porque el principio del poder del aire quiere doblar, torcer tus palabras para hacerte no entenderse los unos con los otros, confundir tu lenguaje para que estén peleando acerca de dos cosas diferentes a la vez. Entonces hay distintas formas de hacer este tabernáculo, esta tienda de campaña. Entonces hay partes de nuestra gratitud por el Señor y también necesitamos un lugar para encontrarnos con Él. No sé si tú tienes un lugar importante en tu casa donde tú te encuentras con Él, pero en una azúcar tradicional que tal vez la pueden ver en cualquier lugar del mundo, es donde la gente ha construido algo que cuando entran, si hay alguien ahí que pueden comer ahí, orar ahí, hacer distintas cosas ahí. Nosotros antes teníamos algo bajo techo en nuestra casa y donde decorábamos con fruta de la temporada y nos reuníamos ahí con nuestros hijos, pero es algo que es impermanente, no es permanente. Puedo verlo, es un retraso de nuestra carne que se va, pero es un lugar donde nos encontramos con el Señor. Esto sería algo un poco más glamuroso, lo que están viendo en esta imagen, definitivamente algo bastante glamuroso, está muy linda, me gusta. Sí, sí, me gusta, es mi velocidad. Hey, si alguien quiere ir a acampar, esto es más o menos un hotel de cuatro estrellas, verdad, bueno, estoy bromeando, pero esta es una versión urbana, la que ven, esto lo verían seguramente en Israel, están los pasillos entre las calles repletos de ella, los balcones repletos de ella, estuvimos servicio allá en un balcón donde Hanna hace tiempo y esta es una de mis favoritas, esta se llama, nosotros somos Zuccas, nosotros somos esta tienda, verdad, y bueno, yo no compraría esto, pero bueno, existe, entonces la idea es que estamos construyendo una tienda de campaña para recordarnos de dónde venimos, entonces déjenme explicarles cosas acerca de el calendario judío, cada letra judía hebrea corresponde a un número, entonces el último año 5, 7, 5, 7, 8, 0 pasamos del 5, 7, 8, 0 al 5, 7, 8, 1, 5, 7, 8, 0 es muy fascinante considerando lo que estamos pasando en este momento porque el 80, el número 80 es la palabra hebrea para boca, es la palabra pey significa boca, entonces yo estaba maravillado cuando fue 5, 7, 8, 0 porque dijo vamos a declarar la palabra del señor, va a ser mejor que nunca y boom de repente confinamiento, todos encerrados, todo cerrado, cállense que dijo el señor, ya va, se supone que sea 5, 7, 8, 0 y estamos siendo enmascarados y estamos siendo aislados y estamos siendo confinados en nuestras casas y nos están cortando los unos de los otros, no entiendo señor que es lo que está pasando, yo pensé que este era un año y una década para proclamar la palabra del señor y estaba luchando con esto y mi amigo que es un indígena nativo americano me dijo miles eso es para que tú te calles por suficiente tiempo para poder escuchar al señor y en realidad penetró su palabra en mí yo dije este ha sido un gran momento un buen momento para para preguntar señor cuál es la diferencia entre mi autopromoción, mis preocupaciones, mi ansiedad, mi familia, mis finanzas y todas estas cosas y poder tener quietud y escuchar del señor, escuchar de Dios para que ahora mientras estamos en el 5, 7, 8, 1 podamos tener la palabra del señor porque hemos estado excluyendo y esto viene del salmos 46, 11 donde dice estad quietos y sabed que yo soy Dios, que soy exaltado en las naciones y que soy exaltado en la tierra en medio de esta cosa a través de la cual estamos atravesando en este momento, el señor está siendo exaltado, él se está siendo bien, se está siendo visto, se está hablando de él a través de él, a través de nosotros, al mundo se le está hablando de Dios y estoy emocionado acerca de eso en este momento, me siento que este es un momento para voltear las malas ideas y aquellas cosas que no suponen de nosotros para traernos al primer amor y a una claridad sobre el señor. Entonces este 81, el número uno que es un cambio, 80 es la boca y uno es el número de el nuevo comienzo, el uno es el primer número y tiene que ver con la letra Aleph, entonces Aleph viene, la palabra alfabeto viene de la palabra Aleph y entonces si vemos Aleph la primera letra que está en el léxico hebreo en el diccionario vamos a ver que en los tiempos antiguos así es como se ve esto en las letras de hoy pero si vemos la historia de esto, toda la el lenguaje hebreo era un lenguaje de imágenes, era pictográfico, no era como lo vemos hoy, antes de que fuera una letra, antes de que fuera un idioma conversacional, había algo sucediendo espiritualmente que estaba conectado con las bendiciones que la iglesia tiene y ese es otro mensaje también, cada vez que Dios bendice Israel bendice a la iglesia y también porque Dios le dijo a Abraham yo bendeciré a los que te bendicen y yo maldeciré a los que te maldicen, si se dan cuenta hay bendición llegando a Estados Unidos porque movimos la embajada, porque dijimos que Jerusalén es la embajada, porque estamos haciendo paz con nuestros vecinos de Arabia, entonces estamos ahorita listos para bendición independientemente de lo que ahorita vean, la bendición viene ahora en el lenguaje antiguo, el pictógrafo para esto para el Aleph, para el número uno, es un aquí pueden ver en el número, en la primera es también un buey, eso significa fortaleza paternidad, es una foto, una imagen del primero, del primordial, del único y es algo que nos recuerda a nuestro padre en el cielo, cuando el Señor me dio esto, me empezó a dar un montón de palabras que empiezan con Aleph y todos los nombres de Dios que empiezan con eso, es El Shaddai, El Yibur, todas estas grandes palabras que significan el Señor, entonces lo que el Señor me mostró para ti son dos palabras en hebreo para esta temporada, para el 5781, dos palabras de Aleph que pueden tomar para su primer amor, mientras le están preguntando al Señor acerca de esto, la primera es Abba, digan Abba, eso no significa padre allá, eso no es algún hombre con barba larga, no, eso es papi, eso es papá, para mí ha sido un largo camino porque mi papá se murió cuando yo tenía 18 años, no nos habíamos reconciliado y yo he estado buscando la paternidad del Señor, gloria al Señor, he tenido hombres de Dios que me han ayudado en el camino, yo les estoy diciendo esto porque si ustedes tienen un dolor donde se supone que haya un padre, este es el momento que se conecten con el Señor, con su Padre Celestial para que sane esas heridas y para que se traiga a sí mismo a la pantalla, como la cabeza, como el Aleph, como el primero que tenemos que conocer sobre cualquier otra cosa, Abba, y la segunda palabra es Ahabba, digan Ahabba, y Ahabba significa amor, es una palabra Aleph, entonces esto es lo que yo creo que estamos en este momento, el Señor nos está trayendo nuestro primer amor, quiere sanar nuestras heridas de Padre y quiere que en este momento nosotros estemos expresando el amor del Padre a otros, quiere decir que tal vez tenemos que ser sanos primero, sanar primero. Hace poco prediqué un mensaje que tenía que ver con esto, llamé a la gente para que si tenían alguna herida de sus padres, pasaran y un joven pasó y me dijo, mi papá se murió el año pasado y yo no sabía que necesitaba sanidad hasta hoy y el Señor Dios vino y me sanó en este servicio y ustedes pueden ser sanos en cualquier momento, si ustedes tienen una herida que fue hecha a través de su padre o por su padre, ustedes pueden ser sanos en este momento a través del amor de su padre celestial. ¿Cómo encontramos al Padre? Yo tengo una idea, en realidad es una idea que viene de Jesús, no Jack Nicholson. Jesús en Juan 14, Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros y Jesús le dijo a él, he estado contigo por tanto tiempo y no me has conocido aún, Felipe. Aquel que me ha visto a mí, ha visto a mi padre, mi padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo te digo a ti no las digo por mí mismo, sino por el Padre que vive en mí y las dice. Entonces, ¿cómo pueden encontrar al Padre? Miren a Jesús. Vean al Hijo de Dios y Él los va a apuntar al Padre. El amor del Padre va a llegar a ti cuando tú le des tu vida, tus tesoros, tu talento, lo que sea que te está pidiendo a Jesús. Entonces, este es un momento en que estamos en estas tabernáculos y en estas tiendas de campaña y es un momento en el que estamos entendiendo que estamos a través de estas mascarillas, que en cualquier día no las vamos a poder quitar y la idea es que podremos entonces hablar y bendecir a los que están a nuestro alrededor, en nuestras casas y bendecirios, donde sea que estemos, en el supermercado, en la fila. Tengo un amigo que hace mantenimiento en una iglesia con la que trabajo y él estaba en la fila del supermercado y se le olvidó ponerse la mascarilla y esta mujer se enloqueció de enojada con él y él dijo perdón, la dejé en mi carro y entonces lo que él hizo fue que sin que ella se diera cuenta pagó por toda su compra y entonces esta mujer tuvo esta experiencia donde podemos tener un discurso civil, cívico, en paz y sabes que Dios te ama, Dios te ama y tenemos que poder expresar eso en cada cinto, si eres una temporada de usbizín, digan usbizín, significa hospitalidad, es un momento de tener gracia, de traer una ofrenda, de ser una bendición, de llamar a alguien, de buscar a la gente, hay una iglesia con la que trabajo, estamos llamando a todas las personas, queremos saber qué necesitan, qué está pasando ahí, qué podemos hacer para hacer una bendición en este momento, porque cuando nuestros niños estaban en el colegio les preguntamos qué hicieron hoy, ellos dijeron gozo y gozo, qué es eso, Jesús, otros tú y yo todo el tiempo mientras ellos crecían les decía Jesús, otros tú, salte de ti mismo, movilízate, da, haz, anda, movilízate para salirte de eso que te quiere quitar tu fortaleza, no seas negligente en mostrar hospitalidad a los demás, muéstrales hospitalidad, di, sed acá, es un tipo de sed acá, significa generosidad, caridad, como nosotros le vamos a dar a este colegio en Jerusalén, muchos otros proyectos, encuentra formas de dar para expresar algo que te saca de ti mismo, en Mateo dijo, el rey respondió, lo que sea que le hagas a uno de estos, lo han hecho a mí, y en Lucas también dicen, señor, cuál es la ley de los mandamientos, y esto es el Torah en un minuto, digo yo, alguien le dijo a un rabino, entonces bueno, si tú me puedes enseñar las leyes de Moisés, mientras estoy parado en un pie, entonces me haré judío, y el rabino dijo, aquello que no te gusta, no se lo hagas a los demás, lo demás es comentario, anda y estudialo, y él contestó, debes de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces cómo hago eso, yo no lo tengo en mí mismo, yo necesito recordarme el primer amor, experimentar el primer amor, el, la era del tabernáculo, es un momento en Jerusalén, donde habría una ceremonia de agua, y una ceremonia de luz, y habría una procesión de sacerdotes que irían desde el tanque de Siloam, y lo cargarían, por cierto, nosotros estuvimos ahí el año después de que descubrieron descubrieron el tanque de Siloam, y han descubierto todo el túnel que sube hasta el, hasta el templo, estas cosas son reales, cuando vayan a Israel van a entender que estas cosas son verdaderas, las piedras gritan, Jesús es rey, es el Señor, que esa Biblia que ustedes tienen en su teléfono es real, eso es lo que gritan las piedras de Israel, entonces ellos procedían hacia el templo, y entonces, estaban ante el sauce, y bueno, ahorita están siendo excavadas estas cosas, entonces hay un problema con los, aquí pueden ver las piedras de lo que se ha excavado hasta ahora, y hay un problema con los judíos ortodoxos, y los no, en la manera en que esto se está haciendo, pero aquí es donde Jesús cura al hombre ciego, y hay cosas, es un lugar maravilloso para hablar acerca de las cosas del Señor, pero eso es lo que está haciendo excavando, y esa es la foto de cómo se veía en aquella época, en el tiempo de Jesús, ven el tamañito de las personas ahí, porque es un tanque, una piscina inmensa, y primero Dios, todo esto va a ser excavado en algún momento, pero es porque el agua tiene la idea de la limpieza, de ser limpios, estamos lavando nuestras manos, estamos usando desinfectante, todo esta limpieza externa, hay algo acerca del agua del espíritu que nos limpia adentro, y Isaías dijo, por tanto, con gozo, sacarás agua del pozo de la salvación, porque yo vertiré agua sobre aquel que tiene sed, ustedes tienen sed, yo tengo sed, ustedes tienen sed de más del Señor, yo sí, yo tengo mucha, te necesito Señor, dice yo, vertiré mi espíritu sobre tus descendientes, y mi bendición sobre tus hijos, y Jesús dijo en Juan 7, al final de los tabernáculos, al final de esta temporada, en ese año, en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús dijo, si cualquier hombre tiene sed, déjelo venir a mí, el que cree en mí, como dice la escritura, desde su más profundo ser, fluirán ríos de agua viva, y eso es lo que te pasó a ti, tal vez, en este momento, se ha reducido esa corriente de agua, el Señor quiere que sobreabundemos en ello ahorita, que se inunde ahorita, también es una temporada de luz, y una vez más, en Isaías, 800 años, antes de que naciera Jesús, dijo, levántense, porque su luz ha llegado, y la gloria del Señor ha venido a ti, porque la oscuridad cubrirá la tierra, pero el Señor estará sobre ti, y su gloria se verá sobre ti, y ustedes saben que habían tantas linternas, tantas, tantos candelabros prendidos en Jerusalén, si podemos ver aquí la foto, que ellos podían verlo por millas, y millas, y millas, y millas, hasta Belén, y en otras partes de Jerusalén, en los suburbios, en toda Jerusalén, iluminada como oro, y esas luces, ¿saben de qué las hacían? Usaban, usaban las prendas de los altos sacerdotes, para hacer las lámparas para nuestro sacerdote, justo como nuestro alto sacerdote, Jesús, en nuestra luz, sus ropas eran utilizadas de esta forma, de eso estaban hechas las mechas de las, de las velas, de estas lámparas, para poder ser una bendición, iluminar toda la zona, y los rabinos, a través de las, de los siglos, han dicho, si no has estado en Jerusalén, durante la fiesta de tabernáculo, no entiendes lo que es el verdadero gozo, esto es bien increíble, porque eso significa que esto es un tiempo de gozo, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo para que la luz del mundo se vea, la fiesta del tabernáculo es la fiesta de la luz, es un momento que todo se ilumina, y tú y yo debemos encender todo en nuestra, nuestra área, si tenemos la luz del Señor, tenemos que reflejarla, tenemos que brillar, no tenemos que hacer nada, tal vez puede ser una palabra que le damos a alguien, hey, puedo orar por ti, por algo, es mucho más sencillo de lo que pensamos, Isaías una vez más, capítulo nueve, dice, la gente que ha caminado en la oscuridad, han visto una gran luz, y aquellos que han vivido en el valle de la oscuridad, ahora están viendo, pero si dice, no hay nada muy pequeño que puedan hacer para que mis servientes se levante con las tribus de Jacob, y les daré la luz de las naciones para que tengan la salvación, como dijo Jesús, yo soy la luz del Señor, del mundo, aquel que me siga no tendrá oscuridad y tendrá la luz de la vida, entonces cuando Jesús estaba, estaba molesto con las iglesias, en Apocalipsis, necesitamos eso, sí, qué bonito que la iglesia esté aplaudiendo y feliz y riéndonos, pero saben que necesito las dos cosas, necesito esa corrección quirúrgica y también el gozo del Señor, necesito esa sanidad que viene con esa corrección quirúrgica, así podemos saber la diferencia entre Jesús y él y el diablo, porque cuando viene Cristo a corregirte, él es preciso, esa cosita que acabas de hacer, déjala de hacer, cuando el enemigo viene, quema la tierra, tú nunca, tú siempre, tú jamás, tú todo el tiempo y ese sonido tiene como el sonido de estar en el taladro del dentista, una cosa así, pero cuando es algo quirúrgicamente preciso, ese es el Señor y estamos en esta temporada, necesitamos que el Señor nos corrija, corrija nuestro curso, corrija nuestro camino para, porque estamos pidiéndole recibir el primer amor otra vez y me encanta predicar esto en la iglesia de Éfeso, porque él dice, yo conozco sus trabajos, dice Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, yo conozco sus trabajos, tu paciencia, su trabajo y que ustedes no soportan estar con aquellos que están, que son malos, pero tengo esto en contra de ustedes que han dejado su primer amor y cada uno de nosotros tenemos una historia que tiene que ver con eso, puede ser un mal hábito, puede ser un patrón de pecado, puede ser estar viendo mucho Netflix, puede ser cualquier cosa, que una adicción, cualquier cosa que está dejando afuera al Señor, pero en este momento podemos agarrarnos del Señor de una nueva manera y pedirle que nuestra fe regrese a nuestro primer amor, suena como un buen plan, hay alguien aquí que quiere tener el primer amor, pónganse de pie. Esta temporada de tabernáculo es importante porque tiene una unción profética para los días que vienen, saben que hay guerras y rumores de guerra, pestilencia, terremotos, cosas que van a estar viniendo a la tierra, pero la luz del Señor va a seguir viniendo a la vida y en el milenio, en cuando Jesús esté reinando desde, desde Israel, alguien está escribiendo un libro que se llama dice que va a suceder que aquel que va a mantener la fiesta de los tabernáculos, en Apocalipsis 21 dice escuché una una voz desde el trono donde dijeron que el tabernáculo del Señor está entre los hombres y él vivirá entre ellos y él estará entre los hombres y quiere restaurar nuestro primer amor, él quiere vivir con nosotros, estar en tabernáculo con nosotros, quiere que creamos este 5781 que es el amor del padre que va a ser experimentado por su pueblo y compartido con todos los que tienen alrededor, entonces cierren sus ojos y reciban esto del Señor, voy a llamar al pastor, por favor cierren sus ojos y reciban esto, Dios dice que cuando sea que esto es hablado o cantado, él pondrá su nombre en la gente y los hará partir con una bendición, entonces reciban esto del cielo, el Señor te bendiga y te guarda arde, el Señor haga que su rostro se resplandezca sobre tú, el Señor te levante, levante su rostro ante ti y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, amén, amén. ¡Gracias!